Muy bien, y bueno, pero volviendo un poquito a la historia, en el tiempo que, bueno, en tu tiempo como jugador aquí en la localidad, ¿recordás cuál fue el último cuadro en el cual jugaste? O el último partido al menos. Oficialmente, claro. Sí, eh, sin mal no recuerdo, fue en Racing. Sin mal no recuerdo, fue en Racing, sí, que jugué el último partido ahí, que, ¿cómo decir así? Yo no recuerdo mucho, pero sí, fue en Racing, sí, que jugué el último partido. Este, tampoco porque, porque el jugador de fútbol nunca quiere dejar de jugar el fútbol. El jugador de fútbol puede ser 50 años y para dejarlo es un problema, ¿entiendes? Sí, y yo ahí ya empecé a darme cuenta, ya que no, que no daba más. Y aparte, surgen otros jugadores, surgen los semilleros de abajo, que uno también tiene que darse cuenta, ¡Oh, que el gurillo, que juegan bien! Y, bueno, salís y delito, tenés que salir para allá, dar un paso al costado porque vienen gente espectaculares, sí. Exacto, pero también está el equipo senior, ¿no? Sí, 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 eso jugamos también ahí. Jugamos en... Los momentos mejores que yo pasé, por ejemplo, favorísticamente hablando, fue en la selección. Porque había un compañerismo espectacular, tanto los clubes también, pero en la selección, viste, que van los cuadros, todos los jugadores de todo el escuadro, ¿me entiendes? Y había un compañerismo, no, y una selección de primer nivel, una selección de bichaderos de mayores, de primer nivel, que vienen de primer nivel, incluso nosotros hacíamos la preliminar de... Por ejemplo, a veces yo miro el fútbol acá ahora y me da la semana, ¿por qué? Porque no tuvieron esa oportunidad que tuve yo, o varios jugadores de bichadero, ¿no? Porque nosotros hacíamos la preliminar del noreste, en Rivera, en el estadio Rivera, hacíamos la preliminar nosotros, ¿me entiendes? Esa es la selección de bichadero, la cocorrarias y tranquera, nosotros hacíamos la preliminar, era el confraternidad, era la preliminar... En la Teliopaya. Sí, en la Teliopaya, exactamente, sí. Y ahí se veía, viste, y ahí que uno aprende, por ejemplo, porque venimos la preliminar y nos quedamos para ver el noreste, ¿me entiendes? Que ahí tú veías jugadores, ¡pum! Estaba a tocar la selección de cada jugador, es que es espectacular, es que no fue, sí, muy bueno. ¿Alguna anécdota de la selección, con la selección? ¿Tanto acá en bichadero, en su confraternidad, o en Corrales, en la Teliopaya? ¿Vos sabéis que tengo una que nosotros, este, se debe acordar? Vaya, se debe acordar acá. Teníamos una, empatábamos 0 a 0 con, en el estadio, con Corrales. Empatábamos 0 a 0, empezamos un partido, pero... Empatábamos 0 a 0 y ya, por ejemplo, Hugo García, Bijú, y el golero era el final de la Oroquia, ¿me entiendes? Acá, el golero era un golerazo, ¿me entiendes? Acá, y vos viste, viste que cae la noche y empieza a caer el rocío. Y la pelota queda rápida, ¿no es? ¿me entiendes? Acá. Y vos sabéis que Corrales saca, y nosotros salimos campeones ahí, si ganáramos o empatáramos son los campeones. Y vos sabéis que Corrales saca el golero, saca el golero y lo pone en la cancha. Y vos sabéis, viste esos tiros desesperados que tiran, ¿me entiendes? Acá. Y la pelota pica delante de Beloges y le pasa por arriba, ¿me entiendes? Acá. Y nos ganan en la hora, ¿me entiendes? Acá. Y después salimos campeones igual, después salimos campeones, jugamos otro partido y salimos campeones ahí. Pero yo lo que tengo más, por ejemplo, es que hay que uno, por ejemplo, viste que ese gol que te da en la hora, ¿me entiendes? Que vos te quedas, uh, ¿sabes qué? Y otra que tengo en Corrales también, siempre encuentro Corrales, ¿no es? Tú sabes, allá en Corrales fue, tú sabes que nosotros estábamos perdiendo un acero. Perdíamos un acero, perdíamos un acero. Y Corrales salía campeón ahí, allá en el estadio Corrales. Este, y tú sabes que perdíamos un acero y en la hora y en la hora y la gente, vos viste que la gente acá de Bichadero acompañaba a la selección tres o cuatro ônibus y fuera la, fuera la, 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 la gente que iba en sus autos propios, en esas canes, tres o cuatro, pero, 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 pero se llenaba solo de gente de Bichadero, ¿entiendes? Y tú sabes que, están poniendo un acero y vamos acá y vamos allá y la gente, se fue todo para los ônibus, se fueron todos a la tribuna, a la tribuna, sí. Sebaciones, faltaba un minuto, faltaba dos minutos, todo bien, y hubo un córner, hubo un córner, este, no me acuerdo quién tiró el córner. Yo digo, creo que fue Leandro Muñoz, me parece que tiró el córner y dice, vamos todos para área, vamos todos para área, allá, y allí fueron todos para área de Corrales. Y vos sabes que esa pelota sobró ahí, y Orlando Sosa la puntea y hacemos el gol, muchos, hacemos el gol en la hora también, ¿entiendes? Vos sabés la cantidad de esa gente que, 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 mira, se montonaba y se caían en los portones allí, viste, viniendo de los zonas que estaban allá en la calle para, 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 para venir de nuevo acá para, 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 para entre el estadio, ¿entiendes? Muy bueno, sí, muy espectacular. Felizmente no había pandemia tampoco en aquel tiempo y se podía festejar a Orlando. Tranqui, 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 festejaba. Se festejaba acá, tú sabes que se festejaba acá, Néstor, se festejaba, todo se festejaba acá. O sea, yo digo, acá y, y vos sabés que, como acabo de decir para ustedes, Néstor, que a veces me da nostalgia y me da, como se dice, una lástima de estos, de estos, de estos jugadores más nuevos, que no tuvieron esa oportunidad de, 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 de ver esas cosas, Néstor. Ustedes saben que para, en las prácticas, en las prácticas, en las prácticas, en la plaza acá, estaba lleno. Se llenaba la, para practicar, se llenaba el, el, el tejido de la plaza, de acá, hasta allá, pero, estaba, pero, amontonado y adentro también es. Y muchas veces no dejaban entrar mucha gente en eso, solo para ver a la selección practicar. Eso para nosotros era, era lo más grande que, 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 que hay, ¿me entendés acá? Sí, ¿me entendés? Y vos sabés que yo hoy, digo, no, bueno, se terminó. Se terminó, lamentablemente se terminó la confraternidad y ya está, algunas cosas. O sea, se terminó, no, tampoco, por, vos viste esos dirigentes, viste que se apostaban a eso, ¿me entendés? Y ahora me parece que, no sé, sí, capaz que no, no, no están mucho, no sé, no sé, son más nuevos, no sé. Exactamente, son otros tiempos. Bueno, Cirilo, agradecerte el tiempo, que hayas compartido un poco de la historia, porque es una historia larga y hay muchas cosas para contar. Y bueno, pero, estamos acá siempre al orden. Bueno, yo traigo las órdenes, gurises. Cualquier cosa, cualquier, a veces, a veces uno va rebobinando la cabeza de uno, va pensando las cosas, ¿me entendés? Y va a ser mucho, mucho más cosas que uno tiene, este, para hablarles. Este, y me gustaría también, este, decirles, por ejemplo, viste, tener dos o tres de esas tipos de gente, viste, charlando, porque uno se acuerda una cosa, otro se acuerda otra y cambiamos ideas, cambiamos opiniones, cambiamos cosas, ¿me entendés acá? Bueno, te lanzas a la idea, entonces, aquí para... Sí, no hay problema, no hay problema, acá no hay problema, no hay problema, no hay problema, vamos acá, donde quieran, el día que quieran, y hablamos con los gurises ahí, alguno ahí, y ya está. También es un programa deportivo, exclusivamente deportivo. No hay problema, por mi parte no hay problema, y estoy seguro, y estoy seguro que los gurises también van a estar a las órdenes también acá. Bueno, les agradezco, gurises, este, espectacular, este, muy buena la nota. Gracias. 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 ¡Gracias!